¿Cómo explicarte lo que es el dolor si no sabes lo que es caer en octavos seis años seguidos? ¿Cómo explicarte lo que es el placer si nunca ganaste un clásico? ¿Cómo explicarte lo que es la impotencia si jamás un poste te privó de la victoria? ¿Cómo explicarte lo que es el orgullo si no sabes lo que es levantar nueve veces la Copa de Europa? ¿Cómo explicarte lo que es la rabia si jamás perdiste la pelota que decidía un partido? ¿Cómo explicarte lo que es la unión si jamás diste la cara por un compañero que estaba en aprietos? ¿Cómo explicarte lo que es el pánico si nunca te diste fuera de una eliminatoria? ¿Cómo explicarte lo que es la cursía si nunca viste jugar a Ciudadano? ¿Cómo explicarte lo que es el compañerismo si nunca jugaste en equipo? ¿Cómo explicarte lo que es la soledad si jamás tiraste el penalti que decidía el destino de tu equipo? ¿Cómo explicarte lo que es la euforia si jamás un gol te levantó de tu asiento? ¿Cómo explicarte lo que es morir un poco si jamás perdiste la oportunidad de jugar la final en tu estadio? ¿Cómo explicarte lo que es la fe si nunca creíste hasta el último segundo? ¿Cómo explicarte lo que es la magia si nunca emocionaste al mundo con un truco imposible? ¿Cómo explicarte lo que es el amor si jamás lloraste llevando la camiseta de tu equipo? ¿Cómo explicarte lo que es la vida si no sabes qué es el Real Madrid? ¿Cómo explicarte lo que es el Atlasiador? ¿Qué es el Real Madrid? Gracias.